Si estás aquí, nadie lo notará, ya sabes que en el fondo nada nos va a faltar. Si estás aquí, nadie se va a fijar, busquemos la salida para poder entrar. Hoy la apuesta se perdió, hoy la apuesta se perdió. Anarquía, rebelión, bototas de milicos comprados en el Persa Franklin, cassettes de la Polla Records, copiados una y otra y otra y otra vez. Fueron pocas las bandas que surgieron de esa primera camada de finales de los años 80, donde estaba, por ejemplo, Zapatilla Rota, Dada, y de ahí emergen los fiscales ad hoc, emerge la banda que nos acompaña hoy día. 30 años de carrera no es poco. Esta noche es la noche del punk con bebés paranoicos en Estado Musical. Recibí la mala nueva justo al amanecer Sentí el frío de la muerte recorrer toda mi piel Corre el agua por aquí, rompe el hielo la luz Mismo el sol, maldito sol, esta vez protégeme Convertido en un papel, siento el día pasar Contradicen mis deseos, otra vez inyecto un mel Voy de vuelta al vacío, mundo que abandoné Mismo el sol, maldito sol, esta vez, esta vez Y escapé, corrí, rompí la puerta, prendí fuego y escapé No recuerdo bien por qué terminé así, todo fue un engaño y te creí, me bajé de un tren, no supe más de ti No me importa regresar, me pone mal, ni siquiera sé a dónde estás, me bajé de un tren, no supe más de mí No me quedo aquí, escuchen los gritos lejos, vienen tras de mí, y otra vez las mismas caras, vienen tras de mí Recurrí las calles sucias, ciudad de puertas abiertas Y escapé, corrí, rompí la puerta, prendí fuego y escapé, me escondí Corrí, corrí, bajé del cerro, prendí fuego y escapé de aquí No recuerdo bien por qué terminé así, todo fue un engaño y te creí, me bajé de un tren, no supe más de ti No me importa regresar, me pone mal, ni siquiera sé a dónde estás, me bajé de un tren, no supe más de mí No me quedo aquí No me quedo aquí, no No me quedo aquí, no me quedo aquí, no supe más de mí Él hizo un grara por otro. Era la única manera de escuchar música a Ander. Por la radio, ¿no? No había otra forma. Además es un estilo súper loco. Como un radioteatro. Como un radioteatro. Viste como que ellos decían que estaban transmitiendo en una alcantarilla debajo del suelo y que había sido la tercera guerra mundial y habían caído las bombas. Ese era como un poco el radioteatro de ellos. Entonces eran personajes. Pero la única manera era escuchar música a Ander. Lo pasaban por la radio en las noches, por la Universidad de Chile, los viernes en la noche. En realidad estamos hablando de una época en que realmente la radio era súper importante para recibir música. Estaba Argentina Rock, que lo hacía Lalo Mir, en la noche. Estaba lo que estábamos conversando antes de partir del programa, que era un pequeño espacio que le daba al Pirincho Cárcamo para escuchar música en español a las 11 de la mañana. A la radio galaxia. A la mañana, en la radio galaxia. Oye, estamos súper contentos. Vamos a tener una noche espectacular. Gracias. Ustedes han accedido también a reconstruir la historia del punk chileno con nosotros. Este libro que está acá cuenta una historia que es sumamente esencial. Tanto insistir y de hecho... Esto es un verso, ¿no? Sí, una canción. Es un verso. Es una canción. Es una canción. Estamos con Bebes Paranoico, Omar, Carlos, Elosla. Muchas gracias por estar en Estado Musical. Este es su Estado Musical. Cumpliendo 30 años de carrera. Increíble, ¿eh? Increíble. Por ahí me contaban de un Omar a los 14 años en el concierto de Los Ramones, ¿o no? Es verdad eso, ¿no? En el primer concierto. Sí, pues. Y eso como el año 93, me decían eso. ¿Noventa y tres? ¿Todo, querían? Todo menos, sí, po. Lo que más me acuerdo es la entrada. Dos lucas, galería, cuatro lucas, cancha. Sí. Yo me acuerdo que unos amigos nos intentamos colar porque no teníamos plata. Eran cuatro lucas, no teníamos plata. Pero El Oso tiene una mejor historia porque ustedes ya habían grabado el primer demo de Los Bebes. Nosotros teníamos el primer demo de Los Bebes, el dulce bebes paranoico. Aquí sonaba, no sonaba ni bien ni nada, pero era lo único que teníamos. Bueno, nos fuimos con toda la esperanza, hicimos el sueño de que Los Ramones nos escucharan. Entonces no se nos ocurrió nada mejor que mandarles ese cassette, que podía haberse lo pasado a los fiscales o a alguien que estuviera ahí cerca de alguien de la producción. Pero en realidad la mejor idea que tuvimos fue tirárselo desde el público. Qué buena idea. Un cassette amarrado con cinta, con nuestro nombre, nuestra dirección, pensando que les iba a llegar y que se iban a interesar en escucharlo. Y los iban a producir. Claro. Y los iban a descubrir. Entonces Pedro se pega una de sus corridas mágicas, lo tira y la mamá cayó ahí en los guardias. Y creo que lo tiene muy buen brazo, Pedro. Al final del chavo ahí en el casero ahí como... Ahí nuestros sueños y nuestras esperanzas quedaron bardías. Bueno, la primera desilusión. Ramones, los que quedan, no sé cuántos quedan. Creo que queda puro Marquis. Marquis, ¿no? Bueno, Marquis, ¿quieres escuchar lo que te perdiste? Mira. Era necesario. Al oso no le gusta mucho esta parte. Me gusta cómo suena el platillo, mira. Créele. Esto que estamos escuchando es Ilusión, la canción que habría, el primer demo de los bebés paranoicos del año 91. ¿Sabes qué ha sido interesante esta canción? Que fue la primera canción que inventamos. ¿En serio? Sí. La primera canción de los bebés paranoicos del año 91. ¿Ustedes dijeron, vamos a hacer una canción? Hagamos un grupo y hagamos una canción. Esta fue la primera. Y que tiene la actividad típica del pangotá. ¿Solte de acorde? Sí. ¿Solte de acorde, sí? ¿Y con... y con... ¿Cómo se llama? Con un power chord, ¿no? Claro, con una quinta, ¿no? Sí, un quinta, sí. ¿Con loído? Sí, creo que no tiene ni solo. ¿El bajo toca lo mismo que la guitarra? Básicamente. ¿Straight? En la escuela que teníamos. Perechito. Y nada más. Y tratar de estar afinado que no lo logramos mucho. Pero bueno, la intención... Hormiga con la voz más limpia y nos sacaba todavía el hormigatrón. Claro, el hormigatrón es la voz. El literal que tiene. Pero lo entretenido de la época es que nosotros teníamos ganas de grabar. O sea, de partir así grabando. ¿Entendés? Muchas bandas no lo toman en serio al principio. Parten tocando, pasándolo bien. Igual, una de las cosas más que tenías de tener una banda es para pasarlo bien. O sea, eso nunca hay que perderlo. Juntarse en la sala de ensayo con estos amigos. Nunca hay que perderlo. Que escuchan las mismas músicas que uno. Que te cuentas historias, te ríes, que vamos tocando, vamos sacando, vamos construyendo algo entre todos. Y perfeccionando las mismas canciones, tocándolas cada vez mejor, ¿no? Sí. A veces hay un factor que se olvida de lo importante que es la música y especialmente lo vamos a tocar ahora que vamos a empezar a hablar un poquito de la historia del punk chileno. Quiero que empecemos a retroceder un poquito, Oso, Omar, hasta el año 83, en donde está fechado la invención de Orgasmo. Orgasmo es una banda que surge, curiosamente, y yo sé que mucha gente se va a reír, en el Colegio Nido de Águilas. Hay un documental que yo lo recomiendo mucho, que está, hay una versión completa en YouTube que se llama Punk, con A, de Martín Núñez, y que narra toda esta historia que vamos a analizar acá. Y la razón por la que Orgasmo nace en ese colegio es por el cruce cultural de gente que venía de distintos países, pues. Y no solamente era gente que tenía acceso a escuchar música que, no estábamos escuchando acá, sino que también tenía acceso a instrumentos. Si tenías instrumentos era una cosa que definías si tenías una banda o no, prácticamente, ¿no? O sea, no sé, en el año 83, pero... Todavía en el año 90, 91, me acuerdo, aparece esa guitarra de Starfighter en el PESA Franklin. Sí, claro, no había más que la... no puedo decir el lugar, ¿no? Ah, sí. La Casa Amarilla, que era lo único que había. No había donde más comprar. Sí, hasta fines de los 80, principios de los 90, aún era difícil encontrar instrumentos... Súper difícil, pues. Carillaz, sí, claro. Unas guitarras Giannini, me acuerdo que había. Sí, tú hablabas... Oso, tú me comentabas el otro día el mito de esa área pro... La famosa área pro 2, porque estaba en Falavela. Y que era como... Y había un bajo también. Y que como le salía casi una luz de atrás, ¿no? Sí, los áreas pro 2. Y esto de dónde salió, y cómo lo compro, porque no había manera de comprarlo. No había manera, claro. Era claro, no sé. No había dónde comprar instrumentos, no había dónde tocar, no había nada. O sea, me imagino en el año 83, en la época que estábamos, de haber sido súper complejo. Ahora, me imagino que, dentro de todo, claro, nosotros decimos Nación Unido de Águilas, puta, claro, gente acomodada, probablemente. Pero el punk siempre nace en la rebeldía. Independiente de la cuna que tengas, si hay rebeldía, hay punk. Creo yo. Vamos a seguir indagando en la ideología detrás del punk, en la estética detrás del punk, en la tecnología detrás del punk. Pero esta historia avanza, porque Orgasmo tal vez no tiene la trascendencia que tienen las bandas que vinieron después, porque de ahí se produce una escena, un triunvirato. Hay una crónica muy bonita que aparece en la revista La Bicicleta, de un concierto que es aproximadamente como el año 84, 85, en el Trolley. El Trolley es una sala que Ramón Grifero, director de teatro, adopta, no solamente para hacer teatro, sino, él se da cuenta que para financiar su obra de teatro puede hacer fiestas. Y en las fiestas se da cuenta que puede tener a grupos tocando, porque había bandas tocando. Y las bandas que estaban tocando eran bandas punkis. Y esas bandas eran ni siquiera punkis, yo diría que eran protopunkis. No, medio ni güey, por ahí. Yo creo, porque si uno escucha, por ejemplo, esto que vamos a escuchar, que es una joya, que la rescatamos acá. Si uno habla de los inicios del punk chileno, hay que hablar del mito de TV Star, el líder de Dada. Y esto que van a escuchar, yo no sé si se ha escuchado en televisión antes, pero es Dada. Odio a los políticos. Es que es difícil de entender en el contexto, porque... Claro. Claro, me acuerdo, Caos, también una banda un poquito posterior a ello, también tenían temas contra los políticos. Y estaba hablando que estamos en dictadura. Sí, pues. Entonces todavía no había congresos, todavía no había diputados, senadores, no habían políticos. Habían políticos, pero los partidos no eran legales todavía. Entonces, ¿por qué odiamos a los políticos? ¿De dónde vienen? Es raro de pensar. Sí, había algo totalitario también. Antisistémico. Es que yo quiero... Parece la... Y gracias por robarme el concepto. Perdón. Porque no, 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 pero me encanta, porque precisamente hay algo en lo antisistémico, porque dice, claro, ahora, después cuando vuelve a la democracia, como que nos... Y incluso el mismo Pinochet decía que todo lo que no era... De todo lo que no era... A favor de la dictadura eran comunistas. Sí. O sea, el mundo era la gente como normal que apoyaba la dictadura y los comunistas. Claro, como se decían los liberales. Los liberales, ¿no? Los liberales, claro. Eso era súper parecido a lo que está pasando ahora. Que era una gente decente, digamos, ¿no? Que era la gente que no se oponía a la dictadura, que... Sí, por el mundo liberal que le llamaron. Claro, claro. En el mundo conservador-liberal, de derecha, pro-derecha, pro-dictadura, pro-vida, etc. Versus el mundo más progresista, por llamarlo de alguna forma, que era tildado comunista directamente. Que hoy todavía, de hecho, se ocupa como insulto a los zurdos progres, le dicen, ¿no? Claro. Ahora, musicalmente, se producía también un... Se produjo un vacío que vino a llenar esta escena que lentamente se empieza a poner artística, porque venimos del Canto Nuevo, que era una escena que trataba de comentar lo que estaba pasando, pero trataba de comentarlo con metáforas, porque era peligroso decir cosas en esa época. Y mucha de esa gente venía del jazz, o sea, tenía una formación musical muy superior, ¿no? Entre medio se mete el pop, se inventa esta movida del nuevo rock chileno, donde caben los prisioneros, donde caben... Pero, en paralelos, viene toda esta escena subterránea, donde está Dada, está Zapatilla Rota. Pero esta escena, yo creo que se marca, hay un antes y un después, cuando surge esta otra banda, que ya en su nombre... No solamente en su sonido, ¿eh? En el documental de Martín Núñez se dice que los Pinochet Boys estaban mucho más preocupados de la performance que de las canciones, pero si nosotros lo comparamos con Dada... La música del general, estamos escuchando. Claro. O Botellas Rotas contra el suelo, no sé si... No, este es Botellas Rotas contra el suelo. Pinochet Boys. Es un grupo. Un poco más de funk, un poco más de estilo ochentero, con la clave. Bowie. Pero lo que tenía era una actitud, usaba chalecos con... Se tenía en el pelo, una época en que a nadie se le ocurriría, tenías el pelo. De hecho, se fueron a vivir al centro, al barrio Yungay. Sí, claro, al barrio Yungay. Para traerse libertad, no es falta buscar libertad. Cuando éramos chicos, había una especie como de... Había como una procesión que iba a tratar de encontrar a los Pinochet Boys ahí en... Lo traes cuenta en lo que dice la letra, o sea, en mi tiempo libre estoy parado en la calle. Realmente no había nada que hacer. En esa época no había nada que hacer. Era... Todo estaba prohibido. Todo estaba prohibido, todo era peligroso, todo era preocupante para el gobierno. El teatro, el cine, el arte, todo. La música sobre todo. No había nada que hacer. No había dónde ir, no había cultura, no había plazas, no había nada en esa época. Entonces, crear un pequeño espacio de libertad era súper importante para la gente. Por eso te decía hace un rato atrás, bueno, que esta gente viene de un estrato sociocultural más alto. Pudieron acceder a la música, pudieron entender el concepto que venía de afuera. Pero también pudieron desarrollar cierta rebeldía a lo que se estaba viviendo en esa época, que era una sociedad oprimida. Y expresarlo de una manera artística. Sí, una sociedad oprimida, una sociedad aburrida, una sociedad injusta. Y expresarlo de alguna manera artística, que era la única posibilidad que tenías de hacerlo. Yo encuentro que en ese sentido fueron pioneros. Sí, o sea, sin duda pioneros. Estamos hablando del trolley, pero hay una sala que se convierte durante la segunda mitad de los ochenta, probablemente en el gran epicentro de lo que se conoce en ese entonces como el underground. Underground de la palabra, en inglés, subterráneo, la escena subterránea. Jordi Llorette empieza a hacer estas fiestas que toman un poco la idea del trolley, ¿no? Bueno, de juntar performance, ¿no? Creo que las primeras fiestas son de Vicente Ruiz, ¿no? Sí. Performance donde alguien declamaba un poema, donde alguien bailaba, donde alguien... Y de repente salía música. Me acuerdo de algunas performance de las yeguas del apocalipsis. De hecho, en la tercera bienal underground, que fue muy importante, las yeguas del apocalipsis hacen una performance donde se meten adentro de una bolsa, ¿te acuerdas de eso, no? Sí. Con tripas. Con tripas. Y después salen enteros ensangrentados y tiran esas tripas al público. De hecho, Pablo Robles, te mando un saludo, te molestamos durante 10 años porque te cayó una tripa en la cara siempre. ¿Me ves? Sí, pues. Y ahí se produce una cosa virtuosa, porque esos años, entre, digamos, el 88 y el... 87, 86, y el 89 o el 90... 91, diría yo. O el 91, claro. Hay una ebullición artística en Chile que tiene que ver con la escena punk, ¿no? Y hay una libertad, yo creo, ¿no? Tiene que ver con una escena punk o proto-punk que también era bastante abierta a otras expresiones artísticas. O sea, el New Wave y el punk en esa época del dark y todo eso estaba todo junto. Estaba todo junto, sí. No había como una gran separación. Incluso el metal, que si bien tenía su sector, claro, por el lado del Manuel Plaza, por llamarte de alguna manera, sí, igual se convivía. Pero también se convivía con otras expresiones artísticas, con la pintura, con la poesía, con el teatro o las performances artísticas. Y estaba todo junto, en un mismo espacio. Y esa era la gracia que tenía el garage de Matucana, donde se hacía la Bienal, que era un lugar que permitía que los muros se llenaran de expresiones artísticas. Ya sea, pinturas o poemas. Y que era un zoológico donde llegaba gente de todo Santiago, ¿no? De todo tipo, sí. Se juntaban los universitarios, del sector oriente. Sí, claro. Este público que fue el primero que acuna a los prisioneros, no recibe a los prisioneros, pero también que estaba abierto a... entendía este concepto, ¿no? Claro, y claro, muchos universitarios, como dices tú, de arte, o de la Chile, de medicina, también había gente que sabía que había un concepto ahí detrás. O trataba, por lo menos, de encontrar el concepto. Trataban de aportar, de crear un concepto artístico, como lo que estábamos hablando recién de los Pinochet Boys, o los índices de desempleo, un poco por ahí, que fuese distinto al de las peñas. Exacto. El que los prisioneros lo relatan, o sea, Jorge González lo relata muy, muy bien en una canción. O sea, claro... Oye, tú me dices que protestas, pero tu postura no molesta, claro. Sí, porque no incomodaban al sistema. Finalmente eran esos, ese como pequeño espacio que le da al sistema para que alguien proteste. El tipo Gok y Magok, así que están ahí puestos solo para eso, para que no digan que no hay libertad de expresión. Pero el PAN es todo lo contrario. El PAN es... yo odio los políticos. Yo odio el sistema, yo odio el gobierno, y eso es lo que se decía. Odio que me marginen, odio que me tengan encerrado, odio no tener nada que hacer, estar en la calle, no tener alternativas. Y de eso habló el PAN en sus primeros años. Estamos en esta conversación patrimonial con Omar, con Carlos, el Oso, los bebés paranoicos, en Estado Musical. A ver si reconoces esto. ¿Qué es esto, Oso? Bueno, esto es Los Cacas. Los Cacas, una canción inspirada en Violeta Parra, las letras de Violeta Parra. Sí, pero descontextualizada y llevada al PAN. Claro. Hablábamos en Las Peñas recién, ¿te acuerdas? Es como pasar, es como precisamente la transición. Exacto. Esto es uno de los primeros discos de PAN que se grabaron en Chile. Grabado por José Luis Corral en el estudio REC, ahí en Salvador. Sí, pues, un buen recito. Sí, José Luis Corral grabó varias cosas en esa época. Grabó A Caos, grabó Anarquía, y también estaba muy metido en la escena metalera incipiente en esa época. Primeros discos de... Perintalón, criminal, dorso, 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 claro. El mítico estudio REC, él es una persona que ayudó a definir un sonido nuevo, pues mira, comparado con lo que escuchamos hace poquito. Es increíble, porque son unos poquitos años de diferencia. Sí. Tú, 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 tú estabas relacionado ya, escuchabas, escuchabas a estas bandas o estabas escuchando... No, yo te escuchaba metal. Tú estabas escuchando metal, Amar. Sí. Hasta que por ahí una vez me conocí a Descendants, Bisfits, pero por ahí me empecé a encantar con el punk. Pasa mucho, ¿verdad? Yo me gozaba. Pablo, Pablo, a quien mencionaba hace rato un amigo, yo fui guitarrista de Santiago Rebelde un tiempo, y mi compañero de grupo, Pablo, era Tracho cuando yo lo conocí. Tenía el pelo largo y todo. Y en un momento, en un verano, aparecimos tocando Santiago Rebelde con patillas, ¿te acordás? Que en esa época todos andamos con jopo, patillas y bototos de milicos. De hecho, nos tomaban, nos llevaban, carabineros de la nación, nos llevaban por andar con bototos de milicos, nos decían que los habíamos robado. Y resulta que uno los compraba ahí en el Perza Franklin, estaban ahí. Sí, estaban ahí. Incluso después encontramos una movida en Matucana, donde estaban más baratos todavía. También fue el momento de comprar bototos. ¿Viste? San Bernardo, una movida también. Sí, San Bernardo. Fue una súper buena movida para comprar pertrechos militares. O sea, no, ustedes están utilizando pertrechos militares. Eso es ilegal. Pero lo vendían de todo. Bochilas, chaquetas, cinturón. Vestiste completo, uno se quería. No, no, pero nosotros usábamos los bototos. Claro que se los habíamos visto a los prisioneros, pero la verdad, tiraba cualquier onda, andar con bototos, ¿no? Era como parte de todo el... Sí, ¿no? De toda la estética, ¿no? De toda la estética. De clutch. De clutch. Yo creo que por ahí probablemente venía. Los prisioneros tienen que haberlo tomado de clutch, seguramente. Además, en Chile, y el hopo, y usar bototos en Chile, tenía también una doble connotación tremenda, ¿no? Pero el demo este que estábamos escuchando de caca urbana es de... Porque era primero caca urbana, pero pasaron a la historia como los caca. Sí. No es casual que Chile sea un país de poetas, porque vemos que partimos en Dada, que el movimiento dadaísta tiene mucho que ver, ¿no? Con ser antisistema. Y desestructurado. Otra banda que se llama Zapatillas... ¿Cómo? Y desestructurado. Y desestructurado. O sea, se notó claramente en la grabación, porque... Claro, era como... Absolutamente, claro. Como una performance grabada, ¿no? Sí, una expresión artística, finalmente. Totalmente, una expresión artística. Steve Star, el vocalista de Dada, que fallece en circunstancias curiosas, sufre un ataque, iba pasando por un puente, cae del puente y se transforma en el gran mito de la historia del punk. Dada desaparece y tú me recuerdas que Dada se... Se convierte en... Se convierte en Josefina Rock. Josefina Rock. La Josefina Rock, que toca en la ENART y en la tercera Vinal Underground, que a finales de los 80 se convierten en como el semillero un poco de todos estos grupos, ¿no? Sí. Está diciendo que Steve Star le pone el nombre a esta otra banda. Que con el paso del tiempo se convierte en legendario también. Fiscalia Dock. Esto es lo primero que grabó a Fiscalia. Lo primero. Y tiene uno de los mejores shows en vivo en esa época. Esto cae muy bien. Yo creo que era la banda más importante del pan en Chile en eso. Probablemente. Sí. Probablemente lo siguen haciendo. Y probablemente lo siguen haciendo. A todo respeto. Ustedes, 30 años después, Omar se incorpora un poquito entrando en los 90 a la banda. Sí, a mediados de los 90. Sí, a mediados de los 90. Las dos bandas que siguen, digamos, activas en la época, o sea, hasta la época, son precisamente los fiscales y los bebés paranoicos que se forman después de que los cacas se apartan. Exacto. En los cacas también estaba el cuatón Tauber, de los Santiago Rebelde, a quien le mandamos saludos. Ustedes se han reunido, tocaron el año pasado. Cristian, te quiero mucho. Igual. Hasta hace poco. Hasta hace poco, sí. Hacemos reuniones cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Sí. Son como UPA. Han visto que UPA también se junta como cada cierto tiempo, ¿no? Que no, que son, o sea, en el caso de UPA es una banda que decidió no vivir de la música, sino juntarse a tocar, ¿no? Pero ustedes hicieron el camino completo, ¿no? Porque hay una cosa que identifica a veces paranoico que es que ustedes empiezan a trabajar en su sonido. A finales, y en esto volvemos un poco a la historia del punk chileno, porque a finales de los años 80 y con la llegada de la democracia, esto se desarma, esto se desagrega, esto se desintegra, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasa? Bueno, en los últimos años de la dictadura había una presión social muy fuerte. Como te digo, no había nada que hacer y queríamos poder encontrar lugares donde expresarnos, queríamos tocar, queríamos hacer música. Queríamos hacer mil cosas. Pero la llegada de la democracia fue como un tapón, otro más. Como que nunca se cumplieron las expectativas de lo que te habían prometido, de la famosa alegría que venía, que nunca llegó. O sea, realmente fue como un gran desinterés que se dio a nivel juvenil, como que ya no había contra qué luchar, ¿ya? Entonces, entre tú, las organizaciones estudiantiles, la FED, por decir una, y otras, desaparecieron, se desintegraron. No había nada que hacer. Era como que ya no había un sustento político o un sustento social que te permitiera hacer más carne con tu música. Muchas bandas se disolvieron. Muchos locales desaparecieron. Este primer circuito que había a fines de los 80 desapareció completamente. Y que deriva en otro circuito. Bueno, la Picadonchito, que era una legendaria, un legendario lugar. Serrano 444. Serrano 444, por supuesto. El Taller Sol. El Taller Sol, que retoma un poquito cuando desaparece el garage, desaparece el trolley, el Taller Sol, como que toma un poquito de esa aposta con la Picadonchito, ¿no? Exacto, sí. Sí. Sí, el Taller Sol, claro, tenía como una visión. Ahí era Arturo Pratt cerca de la línea de Mata. Primero en Arturo Pratt y después en el barrio Brasil, años después. Pero sí, cumplieron una labor súper importante para lo que fue el reinicio del Ander. Ahora estamos hablando de una época de cassettes. Totalmente. Claro. De, claro, los primeros años de los 90 fue... De Piratío. Nuestro primer disco fue Incierto Final, que lo editó en el sello Alerse en el 93 y solo lo editó en cassettes. Y nunca hasta el día de hoy no ha salido en CD, ni en vinilo, ni en nada. Pasó mucho eso con Alerse, ¿eh? Que al principio fue una relación muy bonita y bandas que terminaron con relación bastante que veraba con Alerse. Situaciones como esta, bueno, eso ya da por otro tema. Pero si seguimos avanzando en los años, Omar nos va a interpretar una canción de esta época. Pero en los años 90... Ustedes se podrían haber disuelto. Ustedes se podrían haber desmoralizado. Pero ustedes siguen. Sí. Creo que yo... ¿Por qué siguen? Porque estábamos entretenidos componiendo canciones. Si bien no teníamos muchos lados donde tocar, sí habíamos logrado una dinámica interna de juntarnos, de pasarlo bien juntos, de... ¿Esto responde también a lógica antisistémica un poco? Porque en el fondo, si yo tengo una banda, lo lógico es que me toquen en la radio, es que llegue a los grandes escenarios, es que me contrate una transnacional, es que... O sea, nosotros queríamos, pero nadie nos pescaba. Y así como nosotros, a todas las otras bandas de nuestro estilo, tampoco las pescaban. Bandas como Los Fiscales, Los Miserables, Los Políticos Muertos, que también venían de antes. Nadie les daba bola, menos la radio. O sea, olvídate de la radio, no había manera que sonáramos por ningún motivo. De esa época, de Lander, lo único que... O no lo único, pero una de las que surgieron fue Electrodoméstico. Claro. Que no es punk, pero sí fue una banda que sí se levantó de Lander. No sé cuál más. Y toma esta lógica artística antisistémica, porque el primer disco de Electrodomésticos no tiene voces. Tiene grabaciones. Sí. Y que de hecho, seamos rigurosos, el primer disco de Electrodomésticos fue el examen de título de Silvio Paredes como diseñador. Imagínate. Que él hace un... Y que esta historia es muy bonita, porque Silvio Paredes lo que decide es hacer su examen en grabado. En grabado. Y en vez de grabar una plancha o algo, decide grabar en sonido. Y sale Viva Chile. ¿No? Que loco, porque aquí volvemos a conectar con la expresión artística. Con el arte. ¿No? O sea, tal vez lo que ustedes lo hace sobrevivir y no demoralizarse, que ustedes sentían que lo que estaban haciendo era arte. O sea, era algo que nos llenaba mucho a nosotros. Era nuestra manera de expresarnos. Era nuestro canal. ¿Viste? En esa época no había... Tal vez eso define la expresión artística. Yo creo, era nuestro canal. No era nuestro canal de YouTube, porque no existía. Pero era nuestra posibilidad de hacer algo, de hacer canciones, de decir cosas. Eso ya en los cacas ya lo sentíamos, que era como... Bueno, esto no tengo... Jamás va a salir en ninguna parte. Yo lo voy a decir ahora. Yo necesito hacerlo. Y era un poco eso lo que hacíamos con los bebés al principio. Componer, componer, componer. Enseñar, enseñar, enseñar y buscar dónde tocar como fuera. Tratar de mostrar nuestra música. Ir definiendo un sonido, un estilo que queríamos perseguir. Que era un hardcore melódico, con influencias californianas. Más que del punk radical vasco o del punk inglés. Nosotros queríamos sonar como Bartolillo, como C.D. Seco. Es interesante que menciones el punk radical vasco o el punk inglés. Porque aparte de los discos de Clash, que obviamente eran súper importantes para los que estábamos intentando tocar en esa época. La gente que andábamos pendiente de la música. El disco Salve, el Apoya Record, se transformó como una especie de emblema de la escena punk. Ahora, Omar, tú vienes del metal, que es una historia bastante recurrente en el punk. ¿En qué momento llegan los bebés paranoicos a tu vida? Amigos del barrio con Carlos y con otra tropa de vagos ahí en un maipú, en un lugar que se llama Los Razzuris. Escuchábamos música, nos juntábamos. Todo ese pelotón era porque nos juntábamos a escuchar música. Unidos por el metal y entre medio de eso... O sea, básicamente por el metal. Y entre medio de eso estaba el Oso. Y no sé si alguien más por ahí que escuchaba punk. Y bueno, yo ya había escuchado algo de punk por otro lado, como te decía, Descendants, por ahí... Misfits. Misfits. Y empecé a enganchar con eso, empecé a conocer al Oso y conocí que estaba recién empezando bebés, estaba recién armando... Ni siquiera habían grabado el primer disco. Seguramente el demo... Seguramente. Y bueno, después a llegar a tocar pasó harto rato en realidad. Pero yo tenía como 13 años cuando conocí al Oso y al final cuando entré a tocar a la banda ya tenía como 18. Era grande ya. Entonces ya habían sacado dos discos, ella estaba grande, yo sabía tocar guitarra. La mamá lo dejaba ir. Claro, por ahí partió... No, pero tuvimos que hablar con la mamá, ¿verdad? Yo tuve que hablar con tu mamá. Sí, sí, tú sabes qué verdad. Hasta el día de hoy se arrepiente. Que se lo cuide, que se lo cuide. Que se lo cuide a su hijo. Tengo compromiso ahí. Eso nunca pasó. Nos cuidamos mutuamente. El que no se cuida soy yo. No, pero nos cuidamos mutuamente, sí. Hasta el día de hoy hemos sobrevivido. Parte en el documental de Martín Núñez que estaba citando hace un rato, punk con A, lo pueden encontrar en YouTube completo, se habla de la esencia punk, no solamente como un sonido, no solamente como una estética, sino también como un compañerismo, ¿no? Esto que ustedes mismos están hablando de cuidarse el uno al otro, ¿no? Recuerdo el Danny Puente de los Pinochet Boys, me cuenta hace algunos años, que cuando llegaban a la casa de Catedral con Herrera, cada uno había contado todas las veces que le habían gritado maricón en la calle. ¿No? ¿A ti cuántas? ¿Diez? ¿A ti? ¿Ocho? ¿Siete? ¿Doce? No, 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 quisieron pegarme. ¿No? Eh, era otro Chile, ¿no? Sí, claramente. La pregunta del millón, ¿cuánto ha cambiado Chile desde esa época, en 30 años o hasta ahora? Bueno, no sé, nosotros hicimos a mediados de los 90 Hardcore para Señoritas, un disco, un disco nuestro de los bebés, que precisamente habla un poco de eso, o sea. El regreso. Esa visión cultural que teníamos como pueblo de encontrar todo lo que fuese más bonito, o más sensible, o más melódico, como música de maricones. Maricón como un insulto. Por una connotación, como una connotación, claro, sexual, no del maricón que hace mariconadas. Sí, alguna vez mi amigo Jordi Castellegen, le mando saludos, me dijo, no todos los homosexuales son maricones y no todos los maricones son homosexuales. Exacto. Que me parece una definición brutal, ¿no? O sea, nosotros jugamos con la ironía de esa sociedad, de enfrentarnos a esa sociedad con un disco que le pusimos así, Hardcore para Señoritas. Porque no era para rudos, ¿cachai? No era para... era melódico, era distinto, hablaba de amor y desamor, hablaba de sentimientos, desde una perspectiva más existencialista, humanista, que es un poco la visión que tenemos en general en los bebés. Es como decir lo que me pasa, lo que siento, y sin miedo a expresarlo, o sea, eso ya lo había aprendido. Ya no era necesario en bebés escribir tanto de política. Nosotros habíamos definido que el camino nuestro era más holístico, más integral, hablar de todo un poco y desde la perspectiva personal. Así se fue definiendo, construyendo un estilo. Entonces, eso era el ironía. Estaba el Hardcore más rudo, el macho core, y estaba Bebés, que era, como dice el oso, más sentimental. Y trataba de crecer en lo melódico, ¿no? Sí, claro, más melódico. Y, bueno, cuando yo llegué a la banda, tenían un par de canciones de ese disco, y tenían el nombre. Ya sabían que le iban a poner Hardcore pa' Señorita. Y la anécdota que me contaban los chiquillos, que eran llamados que a los bebés se les decía no, son buenas en Hardcore pa' Mina, Hardcore pa' Señorita. Así como... ¿Y toman eso como... Hardcore pa' Mina, Hardcore pa' Señorita, Hardcore pa' Maricona. Bueno, Hardcore pa' Señorita. ¿Qué fue la escena más choca que había en esa época? Claro, la escena más Hardcore pa' Maricona. Es cierto, perdí la fe, por más que lo intento, no puedo creer vivir en comunidad, si volvieras a sentir, si expresaras más, si empezaras a vivir, dejarías todo, nada, que ganado, nada, que ganado, nada. Y no puedo creer, si te atreves a soñar, si te atreves a soñar, y hoy no puedes más. Si pudieras escapar, dejarías todo, nada, que ganado, nada, que ganado, nada. Me quedo muerto en Alameda, nadie ve, el ruido oxida mi memoria, rabia. Gente crece en las brevas, nada, que nadie importa, nadie vive solo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Si volvieras a nacer, a empezar de nuevo, si pudieras recordar, un gesto amable, otra historia contaría, otra historia contaría. Muchas gracias por la música, Omar, que es una opción además que has tomado y que fue una opción pandémica, me contabas, ¿no? Claro, frente a no poder tocar con la banda, obviamente se transformó en un desajuste económico tremendo para mí, que me dedico principalmente a esto, o sea, si no es el 100%. Así que empecé a tocar, agarrar la guitarra y tocar como se pudiera, así por una cuestión no solamente económica, también una cuestión de ser humano como músico, desesperado, no poder hacer lo que amo, ¿cachai? Es lo que me dedico. Entonces era tocar en la casa y empecé a hacer una especie de show por Instagram, eso fue tomando vuelos, fue haciendo cada vez más serio, lo fui como formalizando. Después cuando se empezaron a levantar las restricciones, empecé a hacer show en los lugares que se podían, con un aforo mucho menor que el de ahora. Y la gente le gustó, bien, empezó a agarrar vuelos esto y ya ando recorriendo el país con la guitarra al hombro. Así que bien y contento y me gusta, al principio no me gustaba mucho, sino que era más por sacarme los balazos de no poder agarrar la guitarra y mandarle como lo hace uno en el escenario. Pero al final le he encontrado toda la onda a la guitarra acústica y me gusta N. Hay algo que menciona Omar y que a mí me parece que es bastante importante. Me gustaría que habláramos, siguiéramos hablando un poquito de punk, pero lo lleváramos a una definición. Cuando estábamos preparando este programa, tú y tú Omar también me hablabas que finalmente, ¿qué es punk? Si uno lo lleva exactamente, si uno trata de aislarlo, piensa en el do it yourself, en el hazlo tú mismo. La historia que nos está contando Omar es una historia de hazlo tú mismo. O sea, salgo y toco estas canciones de mi banda y las toco solo. Tocar punk acústico es algo que yo no sé si hemos visto muchas veces en televisión, yo se lo agradezco mucho. Pero ustedes también son súper generosos. Aquí tenemos el disco de Franklin y aquí tenemos el disco de Bonzo. Estas son bandas, ¿cómo decirles? Hijitas. Hijitas. Satélite. Satélite, sí. Son, ¿cómo le llaman? Bandas satélites. Esqueje le llaman cuando sacan una patilla. Claro, son patillas, sí. Son como patillas, ¿no? Del árbol. Están disponibles. Y ambos tienen estilos que se van para distintos lados, porque Bonzo es un poquito más alterna. Yo digo que es más rociero. Si bebés es punk rock, esto es rock punk. Ya. Está buenísimo. Y Franklin, ¿no? Esto ya se va un poco más... Esto es más alternativo, más melódico. Esto es más no entero, ¿no? Sí, pero es como si tú tienes un espectro, un espectro del rock hasta el pop. Yo diría que Bonzo está más en el rock, Bebé está en el medio y Franklin está un poquito más melódico, más hacia el pop. Es como el mismo espectro, es como que nos centramos en Bebé en esta parte del tema, Bonzo lo desarrolla para acá y Franklin lo desarrolla para acá. Y ahí cubrimos el universo completo. Algo así diría yo que... Hablemos... Sigamos hablando un poquito de compañerismo y de punk. Hemos hablado mucho de esto de ser antisistémicos, ¿no? Yo les pregunté cuando estábamos preparando este programa si ustedes votan. ¿Votan? Sí, votamos. Tú votas también, Omar. Sí. Técnicamente no lo pude hacer en la última elección porque estaba justamente tocando lejos de mi lugar de votación, pero sí. Ya. Sí. Es loco ser emblema del punk y también ejercer tu derecho ciudadano. Uno podría pensar... O sea, uno tal vez podría concluir que el punk es mucho más tolerante... Es que hay muchas visiones distintas de lo que es el punk. O sea, el punk puede ser una moda... Puede ser una estética. Una estética, una moda que simplemente se preocupa de la estética, del peinado, la chaquetita por acá, el bototo por acá. Ahora tenés moda punk en las grandes tiendas. Exacto, claro. O sea, ven temporeras de Ransi y Don Falabella. Sí, claro. Yo te voy a decir, pero ¿cómo? Claro. ¿Estás ahí? Bueno, pero la moda punk sí existe, pero es una parte del punk. Exacto. Y hay gente que está por moda. Hay gente que está por lo estético. Hay gente que está por otras razones también. Hay gente que está porque tiene una visión política, anarquista, relacionada con la música. Hay gente que viene de barrios populares, que es más marginal y que tiene una visión también política al respecto. Pero lo que es el punk, la resistencia. Los miserables son muy políticos. Sí, son muy políticos también. Y también siguen la línea, ¿no? Que continúan desde los 90 para allá, ¿no? Sí. Y también hay un punk que tiene que ver con la autogestión, con el hazlo tú mismo. Fiscales. Claro. Ustedes. Los bebés, claro. Y tiene que ver también con que no te... con no tragarse dogmas. Con tener un espíritu crítico y una visión personal y una opinión propia, fundamentada, documentada. Se trata de eso, de que no te digan... nadie te diga lo que tienes que hacer. Exacto. Pero no porque... no, no me lo digas, sino que porque yo sé, yo tengo el conocimiento, yo tengo las herramientas para tener mi propia visión. Para mí el punk es eso, un poco eso. Tener tus propias herramientas para que nadie te diga lo que tienes que hacer porque sí. Para que nadie te domine ni te gobierne por ignorancia. Eso para mí es importante. Pero mi visión es una, de otras. Yo creo en el hazlo tú mismo, pero en el hazlo tú mismo, hazlo bien, hazlo súper bien y hazlo ahora, porque hay que hacerlo ahora. Si no lo haces ahora, se acaba, se acaba el grupo. Así hemos sobrevivido nosotros, en base a ponernos metas, objetivos, en base a ser amigos, compañeros de tres décadas. Y el secreto está en darse espacio. Está en darse espacio, está en respetárselo uno al otro, en ser solidarios, en apoyar el trabajo del otro. Y darse espacio, esos discos que mostramos recién, es eso, es darse el espacio. Con respeto y con apoyo y vamos, que tal ya bien. Nosotros nos apoyamos. Omar, para el lanzamiento del disco Franklin, fue con su guitarra e hizo la pre. Y yo en mi sello edito los discos de Bonzo y así. Se trata de eso, de darse espacio. Las relaciones sociales actualmente son desechables en general. Los hombres, las mujeres o las relaciones que se establezcan. Las amistades también, pues así, no... Mucha gente lo ve como funcional. O sea, si no me sirves, bueno, chao, otro. Si no me llevo bien contigo, chao, otra. Y así. O sea, ¿por qué voy a seguir con este grupo si no me están tocando en la radio, digamos? O sea, no necesariamente. ¿Por qué me voy a juntar contigo si finalmente no me caíste tan bien? O no me gustaste tanto. O no me sirve, no me sirve. O no me sirve. ¿Qué saco? Claro, no conseguí que me llegaran a la radio o que me llegaran a la tele, no conseguí algo. Las relaciones ahora son funcionales. Se establecen en base a un beneficio que yo voy a sacar de ti. O tú de mí. Las redes sociales también son eso, ¿no? Mostrar una parte de ti que a lo mejor no es ni tan cierta, pero que te sirve para conseguir objetivos funcionales. Entonces, bueno, nosotros venimos de una generación que pasó eso, que no vivió eso así, de esa forma. O sea, como prostitución social, por llamarla de alguna manera. Y no es que seamos graves al respecto, sino que nosotros construimos relaciones en base a valores, como el apoyo mutuo, como la solidaridad, como el respeto, como el darse espacio, como el reírse juntos, el tener la capacidad de no ser tontos graves. ¿Me entiendes? Y así fuimos creciendo. Yo creo que eso es. Esa es la magia de por qué llevamos 30 años. Por el amor que nos tenemos y porque nos damos espacio. Nos damos espacio. Nos damos libertad. Sí. Porque todavía nos gusta la música que queremos hacer. Todavía encontramos que puede mejorar. Lo pasamos bien componiendo juntos. Tenemos metas todavía. Y nos queremos harto. Yo creo que por ahí va la constancia de los 30 años. Tenemos muchos más disquitos simpáticos para ti, muñeca, que estás solita en casa. Estamos con bebés paranoicos en estado musical. ¿Cómo es la relación que tienen ustedes con los medios de comunicación durante estos 30 años? A veces nula, a veces cuando tocamos Lollapalooza, sí, hay más relación. Pero en general... Ayer le comentábamos el otro día que ustedes son una banda que está permanentemente siendo descubierta, ¿no? Sí. Es curioso eso. Cada vez que sacamos un disco. Claro, o cada vez que tocan Lollapalooza, ¿no? O cada vez que no. O sea, como que los descubren todo el tiempo, cosa que es muy loca, ¿no? Sí, entretenido. No encuentro la raja eso porque... Te gusta eso, sí. Por ejemplo, Gustavo, nuestro manager, nos mandaba a uno, o no sé quién, alguien en el chat, Twitter de gente que decía, oye, estos hueones, ¿dónde estuvieron todos estos años? Porque nadie me los presentó porque no los conocía. Y claro, nosotros llevábamos 30 años, entonces es entretenido. Y no los llevan a los estelares de Canal 13, claro. No, no, pero entretenido, que siga gente conociéndote y que más encima les guste. O sea, bueno, ¿cachai? O sea, siempre estuvimos ahí y de repente... Bueno, ahí falta un poco la prensa también, porque de repente con un pojoncito podríamos haber llegado antes a esa gente que recién nos vino a conocer ahora. Pero encuentro la raja, que haya gente que nos empieza a conocer ahora, gente mucho menor, otras generaciones, ¿cachai? Eso también sumado a la gente que ya empieza a llevar a los hijos a los conciertos. Es bueno, ¿no? La raja. Qué loco eso, ¿eh? ¿Sabes qué? Cada hueá que va pasando nos va dando como más otro impulso, otro aire, no sé. Siempre va pasando algo bueno que... Puta, nos dan más ganas de seguir tocando y no pensamos en renunciar por ahora también. Eso es otro aliento que se nos va dando para llegar a los 30 años y más, ¿cachai? Siempre van pasando cosas buenas. Vamos mirando las cosas buenas porque... Sí, pues, si miráramos las malas... Es que esto lo hacemos con tanto amor que las cosas malas, no sé, poco importan. ¿Qué es lo que sintieron cuando viene esta escena post-grange, donde como que se descubre un poco el punk? De hecho, el punk californiano como que explota. Ustedes reconocen influencias de NoFX, por ejemplo, ¿no? Pero después de Blink, como que hay un antes y después de Blink, ¿no? Aquí en Chile surge Tronic, ¿no? Goofy también. También. ¿Qué les parece esa escena? Bien, a mí me gusta. ¿Sí? Tronic me gusta, sí. Cuento que es entretenido lo que hacen. Sí. Bueno, la misma escena que después llamaron Emo, no sé, Sin Perdón, Sia, YouTube, Mamá, Noche. Ah, Sin Perdón, Sia. Nosotros hemos visto nacer, desarrollarse y morir escenas. Y morir. A mí me gusta, encuentro que hay música bien interesante ahí. No tengo ningún rollo con eso. Ahora, ¿por qué nosotros no entrábamos a sonar en radio o algo así en esa época que nos preguntaste recién? Sí. Siempre hay una excusa en los medios. Hay algo que los emparenta a ustedes con esa escena. Es que los discos, y siempre en los discos, especialmente desde Hardcore para Señoritas en adelante y desde el hit La Rabia, que se lo vamos a agradecer a Omar, que lo vamos a escuchar dentro de un rato. Bueno, la música de ustedes absolutamente es lo que dicen los gringos radio-friendly, ¿no? Orejas, sí. Orejas, orejas, claro. Claro, pero tocaban a estos grupos y... Pero siempre había una excusa. Y la excusa era... ¿Y cuál era la excusa? Era, no, es que no suena tan bien como para ponerlo después de Green Day. Ni antes. No, no suena, no está ni él, el sonido. ¿Cierto? Sí, igual yo, no sé, a gente de las radios. Ahora que, porque claro, fuimos aprendiendo nosotros ensayo y error a puros porrazos, también me di cuenta que no sonaba tan bien realmente, no estaba tan bien hecho. Y tal vez podría haber sido como Chancho en Acuario haberlo puesto en una radio, ¿cachai? Pero sí, en ese momento nosotros le teníamos toda la fe y lo hicimos con todo el cariño, igual como hacemos las cosas hasta el día de hoy. Entonces, puta, ¿por qué? O sea, algún espacio se tiene que abrir. ¿Entendés? Si no es ese, tiene que haber otro. Y nosotros tenemos que buscarlo. Y así lo hemos hecho siempre. Así lo hemos hecho siempre. O sea... No hemos armado nuestro cuento si es que nadie quiere comprarlo. Y no nos echamos a unir. Por ejemplo, ahora para los 30 años, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el show sea conocido, para promocionar el libro y todo esto? Quiero recordar, de tanto insistir, algo que me gusta, perdón, no se lo interrumpa un poquito, algo que me gusta mucho de este libro, que es algo que yo traté de hacer en mis biografías de los prisioneros, es que uno tiene que tratar de ser, yo creo que uno tiene que tratar de ser un poco fiel a los discos de la banda, ¿no? Y creo que la estética de este disco, especialmente tanto relato en primera persona, es bastante fiel al relato oral del punk, que es muy difícil escribirlo de una manera académica. Bueno, entonces, bebés, paranoicos, ¿no? Y que es lo que hemos tratado de hacer en esta conversación. Se han reunido. Esta conversación que también es bien caótica y bien dadada, ¿no? De un lado a otro. Creo que esto narra un poco de lo que estabas hablando, vosotros, ¿no? Sí, bueno, nosotros no nos echamos a morir por nada, o sea, decíamos, bueno, la prensa no se interesaba en nuestros 30 años, así como que nos llamaron para entrevistarnos, ¿alguien sabía que iba a cumplir 30 años? Bueno, nada, generábamos nosotros el ruido suficiente para que sí se interesaran. Pero nosotros estamos muy contentos de que ustedes estén celebrándonos los 30 años aquí en la red, donde estamos tratando de hacer televisión patrimonial, y me parece que los bebés y todo lo que ustedes encarnan, lo que tú encarnas, Oso, lo que encarnan la banda, lo que encarnan todos tus compañeros de escena, lo que ha hecho Omar, llevándola con la voz de la rabia, la música de los bebés mucho más adelante. Creo que para nosotros es muy importante que estés, por lo menos, que quieras. Nosotros agradecemos el espacio, naturalmente. Es un espacio genial que podamos tener acá. Nunca lo habíamos tenido, en 30 años. Eso te quería preguntar. Eso te quería preguntar. ¿Ustedes no habían sido entrevistados en televisión abierta? Yo creo que abierta no. Salvo alguna cosa de la Mercedes Ducci por ahí. Ah, sí, eso me costaba. Eso es como esos reportajes que reciben en el infierno, ¿no? Claro, sí. Miren esta realidad zoológica. Contacto. Contacto. Claro, después de un programa de la NASA, salíamos nosotros y estábamos en el inframundo del PAN en Santiago. Y salíamos nosotros ahí tocando en un barcito. Ah, sí, salía y entrevistaban a la hormiga. La hormiga también, ¿no? Salían sentados en la cuneta. Sí, no, entonces, si antes en la cuneta, entonces nos veíamos más marginales sentados afuera del barrio, ¿viste? No sé. Bueno, pero es lo único. Pero así como, claro, comprenle un video en caja y pónganse en el video. Les pongo una caja de vino al lado, pues puede ser. Sí, feliz. Punk not dead. Estamos con Bebés Paranoicos celebrando 30 años aquí en Estado Musical. Pensé escribir para ti y cortarme las venas, pero tú no vales la pena. No quiero morir, sé sobrevivir. Quería hacerte saber lo que ha pasado, pero lo pasado es pasado. Eso lo aprendí, eso lo aprendí de ti. Los perros son más amables que tú, las putas son más confiables. Quisiera hacerte tragar tus excusas baratas, esas que yo siempre escuchaba y nunca te creí, nunca te creí. Quisiera hacerte sentir lo que yo siento, no me olvides, piensa que esto no se queda así, no se queda así, mi amor. Los perros son más amables que tú, las putas son más confiables. Hasta donde, ya, mi odio, hasta donde, ya, mi odio, hasta donde, ya, el odio, odio y el rencor. El odio, odio y el rencor. Pensé escribir para ti y cortarme las venas, pero tú no vales la pena. No quiero morir, sé sobrevivir, quisiera hacerte saber lo que ha pasado, pero lo pasado es pasado. Eso lo aprendí, eso lo aprendí de ti. Los perros son más amables que tú, las putas son más confiables. Hasta donde, ya, mi odio, hasta donde, ya, el odio, odio y el rencor. El odio, odio y el rencor. El odio, odio y el rencor. El odio. Muy bien, muchas gracias por la música nuevamente, Omar. Hay algo en este libro, que está agotado, ojo, está agotado, que me parece tremendo que se escriba la biografía de una banda punk que salga en este tipo de edición. Y yo les quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué sacar un libro? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo nace este libro? Que, ojo, este libro es para ustedes. Tienen que escribirnos a las redes de Estado Musical que están saliendo aquí, 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 por allá, por allá, por acá. ¿Sí? Y van a, no solamente recibir esto, sino que van a, pueden optar un disco de Franklin y pueden optar un disco de Monzo, que están buenísimos. Pero esto es una joya porque no está en, el libro de días está agotado. ¿Por qué hacer un libro oso, Omar? Bueno, por los 25 años habíamos hecho varias cosas entretenidas con los bebés. Entre ellas se hizo un disco como... Es escrito por una mujer, además. Sí, un disco, se hizo un disco tributo, por llamar de alguna manera, donde 25 bandas hicieron una canción de los bebés por los 25 años. La idea era aportar algo nuevo, especial, que la gente guardara con cariño. Y de ahí se empezó a hablar de la idea de hacer un libro, también de hacer un documental. Finalmente la, esta propuesta fue tomada por la editorial Santiago Ander, que se interesó en hacer un proyecto para hacer un libro. Que ha sacado unos textos notables, algo sobre el popo ahí, ¿no? Donde están sacando... Santiago Ander yo creo que se está convirtiendo ahí en la voz de rescatar todo esto de lo que estamos hablando acá. Toda esta tradición oral, ¿no? Sí, toda esta tradición oral, claro. Claro. Toda esta historia media perdida, media oculta, media Ander todavía. Sí, ma. La están sacando, le están dando voz. Y bueno, por ahí surgió el proyecto de hacer este libro. Y no fue fácil. Fue complejo. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Yo creo que las... Tuvieron que sacarnos un poco las cosas con tirabuzón. Yo creo que somos medio parco en ese sentido, para contar relatos. Creo que eso es lo que dificultó un poco las cosas. ¿Qué es lo que más costó contar para el libro? Anécdota. ¿Cómo hicimos los primeros discos? Porque había mucho de artesanal también en eso. ¿No era tan glamoroso como... No, claro. Bueno, no es que seamos glamorosos, pero éramos súper poco glamorosos. Las antípodas de lo glamoroso. Claro. Entonces empezar a contar esas cosas, como desnudarse un poquito, siempre da un poco pudor. Pero creo que resultó un libro bien entretenido e interesante. Sobre todo porque se enfoca en la parte musical y no en la parte, ¿cómo se dice? Anecdótica tanto, ¿eh? Es más como que le sirve para saber cómo grabamos, dónde grabamos, con quién grabamos, por qué lo hicimos así, en qué nos inspiramos. Como que recorre toda la trayectoria del grupo en base a nuestro trabajo. A lo que hemos trabajado. Con y sin apoyo y los resultados que hemos tenido. Y hemos tenido harta suerte también, o hemos tenido hartos frutos del trabajo que hemos hecho. Porque llegar a grabar, no sé, con Bill Stevenson, referente máximo para nosotros, uno de los productores más importantes del mundo, en su estudio, en Estados Unidos, bajo su dirección. ¿Dealucional? Dealucional, nuestro último disco, que nos dio un premio acá, el pulsar. Pero el premio nosotros ya lo teníamos, que fue haber ido a quedarnos allá en su estudio. Claro, haber estado allá con el gurú del punk. Eso era más fuerte, ¿no? Increíble, el cambio, ¿no? Estamos escuchando eternos retornos de Luzional. Bebés, Omar, oso querido, yo les quiero agradecer por la persistencia, les quiero agradecer por todo el cariño que le han puesto en estos años. Yo sé que no es fácil hacer música en Chile y no es fácil hacer una música que está desagregada de la industria, ¿no? O sea, sin tener que, digamos, pedirle favores como a gente por aquí y por allá, ¿no? Debe ser difícil. Yo siento que cuando empezamos a tocar, los que escuchábamos punk o rock, éramos pocos. Y como que, ah, si tú escuchabas de Clash, ah, yo también, bueno, amigo. Como que se daba eso, ¿te acuerdas? Sí. Y yo siento que ahora se está dando también, porque el rock... Y te pasaba ahí el cassette. Claro. Hay una anécdota en el documental punk que es muy bonita, que dicen que alguien graba, que creo que el poco, copia el disco Salve de la Polla Records y lo copia mal. Entonces lo copia en 45. Ah, claro. Entonces me dice que salve, mateme, se me dice cordia. Y mucha gente pensaba que la Polla Records sonaba así. Claro. Es verdad. No, esas son cosas negras de esa época, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que ahora se está dando también. Como el rock es un estilo musical que está un poco más comprimido actualmente, y hay otros estilos que están más en el mainstream, uno se reconoce con alguien que escucha rock y siente que tiene algo en común. Y eso se daba también al principio, a fines de los 80. Pero sienten también que hay una rama del rock que es un poquito conservadora. Especialmente tú que vienes del metal, hay una parte del metal que también es bien conservadora, ¿no? Pues sí, puede ser. O sea, me gusta mucho el metal y vengo ahí, pero en realidad la comunión diaria es con seres como este. Así, claro, nada que ver con metal. Tentamos de no encasillarnos. Pero sienten que a veces el rock se pone, nos ponemos en medios conservadores, ¿no? No. Ustedes están atentos. Yo creo que es más de viejo. ¿Siguen escuchando cosas, o no? Yo creo que es más de viejo. Sí, de todo. Cosas nuevas, cosas viejas, sí. Ghost me gusta mucho ahora, por ejemplo. Sí, está súper bueno. Y siguen saliendo cosas interesantes en el rock. Hay uno muy bueno que no sé si lo han escuchado que se llama Fontaine's DC. No, no. Están haciendo, tienen algo como The Fall, que es como spoken word, así como que recita. Hay un par de cosas ahí. Idols también, re bueno. Hay harta música nueva que se está haciendo. Y que tiene que ver un poco con Revival también de los 80, los 90, no sé. Interpol, por ejemplo. Interpol, claro. Que recoge todo un sonido. Claro, que recoge lo de Joy Division. Sí, claro, ¿viste? Entonces, hay cosas interesantes ahora. Ahora el rock no morirá jamás. Eso lo hemos dicho más de alguna vez. Y en Chile, ¿con quién se sienten hermanados ahora? Depende. No tenemos en general ninguna mala onda con nadie. Y nosotros compartimos sala de ensayo. Una casa que tiene, hay pop-sans por ahí, 10, 15 bandas. Con todos tenemos buena onda. Y de la escena antigua, no sé, con los fiscales, siempre buena onda. No sé, con los miserables, más o menos. Y depende de cada grupo. Ni buena ni mala con algunos. Pero claro, nos vemos cada cierto tiempo con los miserables, con Machuca, con Fiscales. Pegotes, de Concepción. Con Pegotes. Yo tengo muy buena onda con el Paulote, que canta. Hemos conocido a estos grupos de regiones también. Sí. Que se han mantenido durante años. Cerde, Copiapobo, por ejemplo. ¿Cómo están las regiones? Hay una escena también, existe. Igual que hay una escena nueva que viene como a, ojalá, a refrescar los vasos de estos dinosaurios paranoicos y ad hoc. Que está Miguelito, está Juguete Enfermo. Sí. Monzo. Pancora. Pancora. Sí. Que son bandas que se mueven caletas. Tocan mucho, tocan. Sí. Miguelito toca prácticamente todos los fines de semana. Y yo creo, los veo súper como la onda que hacíamos nosotros. O sea, no registran ni ningún lado, ni prensa, ni nada. Pero ellos siguen moviendo y el espacio se lo arman solos. Es lo que hay que hacer. Que es como lo hicimos nosotros y es lo que hay que hacer, creo yo. Así que son los que están haciendo el aguante ahora y vienen como a renovar. ¿Cómo se llama la banda que el Oso tenía antes de bebés paranoicos? Oye, yo les quiero agradecer, Oso querido. Bueno. Y fíjense que Stan Design les tiene estos regalitos. Pásale ese, Omar. Oh, qué lindo. Me encantan los regalos. Muchas gracias. Y este se queda para ti, Oso querido. Con el Oso no. Que nos topamos en muchas partes. General, muchas gracias. Tenemos amigos en común. Y es la primera vez que podemos conversar y me encanta que lo hayamos podido hacer. Esto ha sido casi una conversa. Yo creo que nos faltó un vinito aquí nomás. Sí, hubiéramos hablado dos, tres horas más. Ha sido como que se nos olvidó un poco que están... Muchas gracias por los regalos. El punk tiene esto de... El punk también es amor, el punk también es tradición oral y yo les quiero agradecer que ustedes hayan decidido venir acá, celebrando sus 30 años y conversar de estas cosas que no... Estamos muy acostumbrados a conversarlas en televisión. Muy felices nosotros del espacio, de tener la posibilidad de conversar contigo. Y claro, faltó tiempo como para hablar un poco más. Ahora nos vamos al post. Ahora nos vamos al post. Pero nada, recuerden, no encasillarse y descubran música, investiguen, métanse a conocer qué hay de nuevo. Eso es súper bueno de hacer. No se quedan con lo que suena ni con lo que les dicen. Muchas gracias. Eso es lo que voy a hacer. Gracias a ti, Julio. Gracias al canal por el espacio. Quiero agradecer y mandar un saludo a mis compañeros de banda. A Pedro, a nuestro equipo técnico. Aguante. Y otros más. Por supuesto a la comunidad paranoica que nos apoya en las buenas y las malas. Existe otro grupo que se llama Los Hueones del WhatsApp, que también nos apoyan a todas. A toda la gente de regiones que nos ve y... A todos los que mantienen la escena punk. Viva a todas las bandas compañeras que nos encontramos por ahí en la ruta. Cerramos esta noche de punk con Bebés Paranois, con Estado Musical. Nos vemos la próxima semana. Gracias.